Música Piedra bajada del cerro Que está cuidando a Santiago Piedra bajada del cerro Que está cuidando a Santiago Esa piedra es un arabo Esa piedra es un arabo Para este verso que encierro Yo lo observo y no me aterro Para mí es muy natural De una cultura especial Tan grande como la luna Y sé que esa piedra es una Sabiduría ancestral Aplausos 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 Las combinaciones La guitarra de son Entonces para concluir esa parte De la demostración musical Queremos que los barcos vengan a tocar En otra combinación Que cita las que vimos en la mañana Con Gerardo Alcántara Que va a tocar de otra forma Esperamos que Les escuchen Y también escuchen Nos están cantando Pues no se van a cantar también Pues que es buena verdad Y es que es la buena palabra Y es lo mismo Gracias Gracias Hace rato La mañana les mostré La afinación Dinasteco Dinasteco Menor En el que se va también El no lo diga Que Mi papá me pidió De su edito El no lo diga Otro lo conoce Por cruzarlo Pero Pues aún Hay alguna afinación Que Lo que yo sigo escutando Les puedo mostrar Un abrazo 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 ¡Gracias!